Pensaste que iba a buscarte cuando de mi vida lo dejaste Pero eso nunca lo haré, ya ves que te equivocaste Y si vienes a buscar, no piensas que voy a hablarte Ven, fuiste de mi lado y ahora vas a aguantarte Si te encuentro por la calle, con un hombre voy de brazo No pienses que dejo calme, pero hoy me voy de paso Y si vienes a buscar, no pienses que voy a hablarte Ven, fuiste de mi lado y ahora vas a aguantarte Si te encuentro por la calle, con un hombre voy de brazo No pienses que dejo calme, pero hoy me voy de brazo No pienses que dejo calme, pero hoy me voy de brazo